¿Qué es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? ¿Qué es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? Vamos, un 1% que son 10 euros al año, eso no es dinero. ¿Por qué los trabajadores vamos a tener que apechugar solos nosotros con las consecuencias de una crisis que no hemos sido nosotros los hacedores de ella? No, tampoco me llame para las pérdidas. Pero en España es al revés. Ah, aquí sí. El beneficio para mí, las pérdidas las repartimos. Esta es la actitud del empresariado español. Ahora mismo el empleo que hay disponible es un empleo complementario. ¿Quién puede vivir con 700 euros? ¿Quién puede vivir con 600 euros? En el seno de una unidad familiar que solo entre un sueldo de esa magnitud. En mayo del 2010, Zapatero entró en la vorágine de la locura. No se me ocurre otra cosa. Tomó una decisión de agredir a pensionistas, empleados públicos, retirar ayudas por hijos, privatizar, a ENA, loterías nacionales... Y yo voy a deciros una cosa en esta asamblea que no he dicho nunca. Porque no me hubiera gustado decirla. Yo creo que Zapatero, antes de tomar estas unaidas, tenía que haber dimitido y haber convocado elecciones generales. Y ya digo que no me hubiera gustado decir esto. Va a pasar como el presidente que hundió a España y como el que ha conseguido dejar al Partido Socialista Obrero Español, partido fundamental para los trabajadores de este país, nos guste o no, para tener una perspectiva de futuro desde el punto de vista del gobierno. Y lo va a dejar en la miseria. Hay encuestas que dan 98 diputados al Partido Socialista Obrero Español. Lo que no ha ocurrido nunca en la historia del periodo constitucional. Y ese va a ser su gran bagaje. Yo no olvido que el PP me da miedo. Os lo tengo que decir, me da miedo. Creo que tiene determinados planteamientos dudosamente democráticos. Dudosamente democráticos. Creo que nos tiene en el entrecejo a los sindicatos. Eso no me da miedo. Pero me preocupa el tono de irresponsabilidad de un partido que considera a organizaciones sindicales tan enormemente representativas como nosotros, un riesgo. Y es verdad que podemos ser un riesgo. Nunca para la democracia. Nunca para la convivencia. Yo quería introducir un elemento. Porque lo ha introducido José Ricardo. Sobre el recorte de las horas sindicales. Como saben que la única posibilidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de defendernos son nuestras organizaciones de clase, nuestros sindicatos nos quieren desarmados. Por eso nos quitan las horas. Vamos a pelear eso. Tenemos que dejar de regalar ni una puta hora al empresario. Tenemos que usarlas. Para reunirnos. Para discutir. Para convencer a los trabajadores de que nos espera un periodo duro, pero que podemos defendernos y salir. La prensa del régimen lleva mucho tiempo. Pero el último año, especialmente desde que anunciamos la huelga general del 29 de septiembre del año pasado, atacando a los sindicatos. ¿Qué hacemos los sindicatos? La jubilación, el desempleo, el derecho a la salud, el derecho a la educación pública, que ahora está en cuestión en todas partes. Eso no nos lo ha regalado nadie. Que nadie se engañe. Lo han podido legislar gobiernos incluso de derechas. Incluso el franquismo. Pero para parar a las bases. Para parar a las masas. Porque cuando les entra el miedo, sueltan cuerda. A eso nos hemos dedicado los sindicatos a lo largo de nuestra historia. ¿Nos dedicamos en el presente a qué? Pues a negociar los convenios, hombre. Pues a garantizar que nos suba el salario. Pues a garantizar que no nos mengüe. Y si mengua, pues que no mengüe todo lo que quieren los de la patronal. A que nos respeten los derechos de salud laboral. Que nos jugamos la vida en los tajos en muchas ocasiones. A que nos respeten las vacaciones. A que no nos hagan contratos que nos dan de baja el día antes para no pagarnos las vacaciones. A eso nos dedicamos los sindicatos. ¿Qué tontería es esta de que los sindicatos no hacemos nada? Van a empezar a elaborarse los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Ya me han dicho que si hay que rebajar un 20 o un 30% del presupuesto. Y el 40% del presupuesto se dedica a sanidad. Que probablemente haya que pagar la sanidad. Me lo han dicho a mí. No a los que lo haya... a mí. Yo les he dicho que si plantean el copago sanitario. Vamos a hacer una huelga que no se ha conocido en la Comunidad de Madrid en toda la historia. Os hemos llamado para deciros que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Tan sencillo como eso. Porque es lo que llevamos haciendo muchísimos años. Y por lo tanto ningún movimiento moderno de Spanish Revolution nos tiene que incorporar cambios y formatos nuevos en nuestra vida activa, diaria y normal. Tenemos que ir a los centros de trabajo. Y tenemos que hablar con los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras. Y organizarles como hemos hecho siempre. Y afiliarles. Y particularmente a los jóvenes. Nos esperan años difíciles. En lo político, en lo social y en lo laboral. Y solo tenemos una garantía. Que somos nosotros. Nuestra organización. Tenemos que reforzarla. Tenemos que traer más hombres y mujeres a nuestra organización. Tenemos que, donde hay procesos electorales, hacer un sobrefuerzo para mejorar nuestra representatividad. Porque esas son escopetas y pistolas. Porque son horas sindicales las que nos quieren desarmar. Ese es el mensaje que en nombre de la Federación de Servicios os quiero dar. Porque los mercados no van a parar. Como lo hemos visto a lo largo de estos 12 meses. Son insaciables. No se dan nunca por satisfechos. Da lo mismo lo que les des. Ellos quieren más. Nadie nos va a defender nada. Solo nos van a atacar. Y no va a haber barrera que los pare porque Zapatero se ha cargado la barrera natural que es su propio partido. Habrá que combatir y habrá que hacer frente y habrá que salir a la calle para decirles que no estamos de acuerdo con sus planes. Que no estamos de acuerdo con que nos sigan jodiendo nuestras condiciones de vida y trabajo. Porque nos tienen que respetar. Porque no es un problema de organización. Es un problema de nuestras familias. Es un problema de nuestras condiciones familiares de subsistencia. Y por lo tanto, basta ya de tonterías. Vamos todos juntos adelante. Hagamos más fuerte la organización. Afiliar elecciones sindicales. Hagamos organización. El futuro es nuestro. Hace más de 120 años que estamos aquí. Nos han desarmado y nos han asesinado. Nos han desorganizado. Nos han llevado a la clandestinidad y al exilio. Y estamos aquí. Los que lo hicieron ya no están aquí. Porque ellos no es el futuro. El futuro es nuestro. El de los trabajadores. La condición es que llega el momento de aguantar. No es el momento de la felicidad. Pero no hay por qué estar abatido. Porque tenemos la unidad, la organización y a los compañeros de trabajo para seguir peleando por lo nuestro. Por nuestras condiciones de trabajo, por nuestras organizaciones y por nuestro futuro. Nada más y muchas gracias.